Que operamos un poquito de vida para Katherine en el golpe sanador Adiós, soldado Y Baileth aparece en la escena El primer escudo de titán caído El otro titán no va a poder hacer nada, tiene que dar la vuelta, está desesperado Fagan a Kaspar otra vez Baileth ahora No, Katherine, otra vez Se quedan, se quedan sin soldados esta gente Muy bien Hay un 32 Otro nuevo Vale Por la mañana No, realmente Le queda ese soldado y ya está Este tío Este tío Va a llegar Tiene el margen para llegar este tío aquí No, 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 no No, 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 no Menos mal que hemos cambiado el escudo Vale El equipo de arriba está listo Para tener también Voy a jugar No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Humanidad Katerin también, ¿no? Hostia, los dos con gaspa Me ha matado a las tropas, tío Lo voy a dejar Estoy muy amable Si Estoy muy amable Y a la gustazo Adiós Vale, sale con llave Vale, sale con llave No, tío Vale, vale 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 Vale A ver si en teoría Tendríamos que aguantar todos Tendríamos que aguantar todos Acabar, vaya ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a por Katherine este hijo de puta. Vamos a salir del margen del tío este. Llega Dorotea. Hay que jugar un poquito con la esperanza. Uy, ¿qué pasa ahí dentro? Bueno, ataquen lo de los rayos y ya estamos listos. Hombre. A ver, aquí. Voy a percar. Bueno gente, pues habrá que volver a... Sí, sí. Todo lo que tú quieras. Pero vamos a volver a donde abrimos la puerta. La red está actuada. Es el turno del jugador. Es el turno del jugador. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Pobre Kaspar, tío! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Un arquero, un arquero. Un arquero, un arco. Un arco. Un arco. Una flechita más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eh, mierda de arquero, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está. Cuatro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Se que después de esto se atrasa otro Pero no tengo más remedio Pero no tengo más remedio ¡Dios! 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 ¡Dios ! ¡Dios! 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 mejor mutar de 25 y escapar el cacharro este y Es que ahí se lo voy a meter a Ferdinand y a Bailes. ¡Gracias! A ver, ¿le queda todavía otro? ¿Qué dices, tío? ¡Ojo! ¡Ojo a los rayos! ¡Gaspar! ¡Otro, tío! No se acaba. Vale, hay que salir por pata. ¡Gracias! 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 Un poco machacado. Ya lo he atacado como antes. Ya está, esta salvo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! asado a caspa de incluso me deja ahí mientras des sabe a bernardetta Yup, yup 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 Para la de partida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Pero, conmigo! Venga, ahora salimos de aquí ya de... de el margen este. Vamos allá A ver si esta es buena, bueno Vamos a quitar este tío Ahora esto no vale Hostia puta tío Hostia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya van los bailes que van. Es normal también, a ver, estos tíos ahora mismo son los... ¿Los únicos que están ahí? Es que es como bestia aquí. Me tiene un enemigo así que tiene el pentila de golpe. Vale, justo no llega. Es que hay que encarar ahí y se va a sacar nada, ¿no? Vale. 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 En el medio de los lampaos estos. Ahora Ferdinand... El otro... Ferdinand. Allá vamos. Daros cuenta, eh. Mirad. Vamos. Una zona del mapa... Que aguante al tío este. Voy a atacar donde le salga de la punta. Muy bien. Completa, ¿no? Confiamos en la espada de plata y nos la terminamos cargando en un golpe. Ok. ¿Qué? ¿Quién es? No. Sotis no... Utsishimi. ¡Quién es el cielo! ¡Agaruta no Chikguan no Tame ni... ¡Nocora! ¡Horé, Dios! Si vas a ver que la estrategia era así, lo hubiera hecho antes. ¡Suscríbete al canal! Me voy a petar, como que la ciudad... A proteger Lady Rhea. Finalizan estas explosivas. Lo que hizo en la ciudad aquella. Estos caminos por Rhea. Las listas están abandonadas. Una pequeña 마ñanza. Esa es más que la parte de la zona. No. Qué es lo que pareció. Es un plazo en dentro. Sino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!